La hija de Josefina Ahora la pasa llorando porque le duele la herida También le pico una raya cuando al agua se metió Y dice que me llamaba pa' que la sacara yo Y dice que me llamaba pa' que la sacara yo Es que no puedo, yo no puedo, yo no puedo entrar al río Es que no puedo, yo no puedo, yo no puedo entrar al río Después viene tu mamá y me enreda en un lío Es que me enreda, es que me enreda, es que me puede enredar Si me enreda, si me enreda, de eso me pueden llevar ¡Vamos! Oye Hernando Ramírez, tú eres el culpable Y si voy preso, ya no sabes, discaíno ¡Vamos! 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 Es que no puedo, yo no puedo, yo no puedo entrar al río Después viene tu mamá y me enreda en un lío Es que me enreda, es que me enreda, es que me puede enredar Si me enreda, si me enreda, de eso me pueden llevar Você me enreda, es que 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 me para jabberís a lo que下面 me a Industrian Gracias por ver el video.